Hoy en nuestra entrevista contamos con Francisco Campos, director de cine, y seguramente su rostro les resulte a ustedes algo familiar, porque ha estado con anterioridad en nuestro programa, pero como siempre, le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Muchas gracias. Hace un tiempo nos presentaba su ópera prima, El rocío es compartir, donde con esta película documental de 75 minutos nos ofrecían los pasos y entresijos de la propia película, pero además resaltabas vivencias del propio rocío, algunas que quizás de vez en cuando pasan desapercibidas. ¿Qué recuerdo le trae todo aquello? Para mí, más que el rodaje, que ya he hablado mucho y en anteriores programas contigo, es lo que pasó después, o sea, la trayectoria que tomó la película. Esos recuerdos para mí han sido maravillosos. Además, uno de ellos es que la cantidad de hermandades desde el rocío a nivel nacional, porque no solo en Andalucía, sino también fuera de ella, que quisieron proyectar la película en teatros municipales, donde se llenaba hasta la última butaca, y era mostrar ese rocío de antes, un rocío que no es frivolidad, que no es el beso de la pantoja, que no es, yo tengo más que tú y te lo voy a mostrar, es un rocío de compartir, ¿no?, desde un baile, la fe, una comida, ¿no?, pero eso era el rocío de mi abuela, el que yo vi, y la verdad, que quisieran todas las hermandades mostrarlo para que estos nuevos rocieros, los jóvenes, que son el futuro, pudieran no olvidarse de esa base, para mí es como un regalo de Dios, ¿no?, es decir, yo quiero que tú muestres esta parte, pero es que luego, pues, el Papa Francisco la elige para que represente a España en la JMJ, la de Río de Janeiro, en el 2013, una alegría, y allí estuve mostrando la película, imagínate internacionalmente que vieron la película la cantidad de jóvenes, ¿no?, un rocío para compartir, y luego el Ministerio de Defensa, que la valora como ayuda al preso para su reinserción social, o sea, ya y ya, me descoloca el señor, y digo, ¿esto también quiere?, y empezamos a hacer una ruta, o llamarlo así, por muchísimas cárceles españolas, empezamos en Madrid, en el Calameco, y luego pasamos a Estremera, y han pasado por Huelva, Sevilla, o sea, que es una película que ha tocado muchísimos corazones. Y sigue tocándonos el corazón, Francisco, porque tras esta experiencia del rocío es compartir, llega el colibrí, y es para hablarnos de paz y de convivencia, con una fórmula muy particular, porque de entrevista se convierte en documental, donde de manera muy sutil indaga sobre la esencia de los valores cristianos, como una fórmula para transformar los conflictos que vivimos. ¿Por qué he decidido optar por este cine? ¿Por qué es un cine como de compromiso? Pues porque no lo hace nadie, no lo hace nadie innecesario, miramos solamente el cine comercial, a mí me anima mucha gente a que deje de hacer este tipo de cine, y yo les digo, sigo luchando por él, sé que es muy duro, no te voy a contar todos los problemas que tengo, porque para eso no he venido, pero sí te digo que me da muchas satisfacciones, o sea, que el resultado del colibrí, igual que el rocío es compartir, no fuera el rodaje, o sea, el rodaje sí, está el ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, que es algo impensable para mí, que estuviese, pues, este señor, conmigo, hora y media, hablando de un tema, Santa Teresa de Jesús, Don Quijote de la Mancha, para llegar, ayudar al desfavorecido, en este caso eran los inmigrantes que saltan la valla de Ceuta y Melilla, y que el ministro, este rodaje, le toque el corazón y diga, después de lo que hemos hablado, tengo que tomar cartas en el asunto, sobre los inmigrantes, dice, tú no has venido aquí por cualquier cosa, dice, esto es algo providencial, o sea, que me diga él, que yo estoy allí porque Dios quiere que esté, yo allí en aquel momento. Hay un algo que te atrae, que te atrae, que te atrae. A mí me caló, por eso te digo que, que estas películas, ¿cómo voy a decirle que no al señor? Voy a continuar haciéndolas, tengo que continuar haciéndolas, y sí que es duro, pero, ¿cuándo ha puesto el señor las cosas fáciles? Tal vez Francisco no se lleva el bucear en esta esencia de valores cristianos, pero a nivel personal, ¿qué es lo que le anima a seguir haciendo cine de este tipo? A nivel personal, pues que el señor cuenta con nosotros, o sea, el señor te lo pone a ti, ahora tú eres libre, tú puedes decir, no, no, yo quiero ganar dinero, yo a mí que me dé de tonterías, el señor me está pidiendo esto, pero yo le doy la espalda, o le doy el escorzo, me pongo la medalla, tú te pones de frente y dices, sí, soy libre y voy a aceptar esto, claro que cuesta trabajo, claro que no es fácil, pero bueno, un día te vas a morir, y él te va a decir, tú qué haces, el día que te puse por delante aquello, pusiste el corazón, hiciste lo que tenías que hacer. Bueno, y ahora nos presenta un nuevo trabajo, y es Camina por el Hombre, pero ¿de qué se trata y qué tiene que ver con Francisco Campos? Camina por el Hombre es un cortometraje que yo no pensaba hacer, yo ya dije hace mucho tiempo que ya no hacían más cortometrajes, pero da la casualidad que en Madrid llega un momento en el que necesito hacer algo de voluntariado, y fui a las hijas de la caridad, ellas tienen un comedor social, un comedor social pues que dan de comer a 500 personas desfavorecidas con graves problemas, no solo económicos, sino también personales y tal, y esa acogida quise yo ser un voluntario más, empecé dando de comer, limpia las bandejas, pero todo lo haces con una felicidad que sale tú con más satisfacción de lo que recibes de ellos que de lo que tú le estás dando a esta gente, a estas personas. En esa experiencia, Francisco, de voluntariado surge este corto, cuéntenos. Claro, porque para entrar a ser voluntario no es que te cojan y dicen mira, estamos necesitados de cualquiera, te hacen una entrevista, porque también tienen que ser personas que no puedan dar problemas, que realmente estén medianamente capacitados para ser voluntarios, y yo la verdad que lo necesitaba personalmente y me hicieron esa entrevista y solo la persona sabía que yo era director de cine y yo no lo comentaba, porque la verdad, yo iba a hacer mi voluntariado, me iba, allí no te pones a hablar, muchísimo que trabajar, o sea, desde que llegas hasta que te vas, empieza un turno, empieza otro, no para, que si limpias la bandeja, que si tienes que servir, que si tienes que recoger, no para. Entonces, un día, después de ya bastante tiempo de voluntariado, me dice una hermana, mira, que quiere hablar contigo, Sor Josefa, y quería pedirme un favor, si podía ser, y esto es un viernes, y me dice que para la siguiente semana, el lunes, o sea, tenía una semana, que por favor le hiciera un cortometraje donde se mostrara el trabajo de estos 100 años sobre el comedor social, que esto es en realidad un programa que se llama San Vicente de Paul, y que lo celebraban, y que el lunes a las 12 era la rueda de prensa, que por favor, y digo, esto se cree que esto se hace dos días con un móvil y acabaste. Claro, cuando yo retomo el tema, empiezo a, se dan cuenta de todo el trabajo que conlleva las cámaras, sonido, etcétera, que hay que montar luego y tal, y ellas mismas se asustan, de lo que, digo, es que si tú hubieras querido que esto te lo haga, pues se lo comenta a algún voluntario, te lo graba con un móvil, te lo hace y ya está, digo, pero si me lo pides a mí, yo no te lo voy a hacer con un móvil, yo te lo voy a hacer como hay que hacerlo, porque profesionalmente es lo que me estabas pidiendo. Claro, en una semana, hacer un cortometraje, el señor puso la mano, quiso que se hiciera y se terminó, entonces yo, al final estas cosas, te cuestan el dinero, porque ellas no, económicamente, no hubo posibilidad de que tuviese yo un apoyo, hay que decir que me hubiera venido bien que me hubieran apoyado, sino que yo realmente vi que tenía que hacerlo. En este corto se nos hacen muchísimos interrogantes, pero además, se acaba con un aleluya cantando a la esperanza y se atreve con todo, incluso en esta ocasión, con un arzobispo. Primero, dar las gracias a Brotes de Olivo, que son los que cedieron la canción, que a mí me encantó para este cortometraje y la verdad, desde aquí, pues darle las gracias a esa gran familia que llevan años trabajando en la música y la verdad que, para mí, es como un señalar, con el dedo, es decir, ¿en qué lado estás? ¿En qué lado estás? ¿Estás en el que lo ve todo lo que está pasando al desfavorecido impasivo o realmente quieres poner la mano? La satisfacción de este corto, es que lo vuelvo a repetir, es que no sé, no es en sí el rodarlo, fue el resultado final. A mí me llegan a llamar personas que tengo en mi guía, Francisco, acabo de ver el cortometraje, me hacía falta el empujoncito, dice, y es ver este corto. Ya estoy llamando por teléfono a las hijas de la caridad para hacerme voluntaria. Y estas hermanas, 100 años con esta labor, 100 años. 100 años con un proyecto de comedor social, de ayudar a esas familias, porque si no pueden ir a comer allí, le dan los carros con la comida y se lo pueden ir llevando. 100 años, eso se dice pronto y no se lo sabe nadie. Un proyecto de 100 años ayudando a los demás y parece que el señor quería que saliera la luz y me pone a Carlos Osorra, que ahora va a ser cardenal. Y yo no lo busqué. Por eso te digo que hacer este trabajo para mí es darle las manos al señor y decir, venga, ¿qué quieres que haga? Al día siguiente ya había cuatro mil y pico de personas que ya habían visto este cortometraje, que yo animo, de verdad, a que lo veáis, porque una cosa es que veáis aquí trocitos y otra cosa es que lo sintáis, esa letra que lo escuchéis, os invito a que veáis este cortometraje Camina por el Hombre en YouTube y que realmente sintáis lo que dice, porque si realmente escucháis, os va a llegar al corazón. Estaríamos, Francisco, hablando horas. ¿Algún proyecto nuevo que comentarnos? Pues mira, ahora mismo tengo una película que va a ser un bombazo, la verdad, la estoy viendo ya porque ya la estamos montando, gracias a Dios, teníamos problemas de financiación para terminarla y ya están llegando, también si alguien se anima pues que estamos en pleno proyecto porque se ponga en contacto conmigo y la terminamos todavía mejor, ¿no? Y va a ser una película sobre la misericordia, me habría encantado haberla estrenado en noviembre, pero si Dios quiere, será para primeros de año. Pues simplemente gracias, Francisco, por hacernos a través de su trabajo visible lo que a veces pasa por invisible. Muchas gracias. Gracias a vosotros.